¿Sabías que Charles Chaplin se casó cuatro veces y hasta su último y cuarto matrimonio dijo encontrar el amor? ¿Sabías que en el año 1952 Charles Chaplin fue exiliado de los Estados Unidos? ¿Y sabías que de las 81 películas que Charles Chaplin realizó, solo ganó un Oscar a los 83 años? Quédate con nosotros para más información en Chaplin History. Charles Chaplin provenía de una familia de artistas. Cuando tenía cuatro años, su padre los abandonó por ser una cólica. A los cinco años de edad, su madre sufrió un ataque de psicosis en un concierto y su madre, Lily Harley, tuvo que ser sustituida por Charles Chaplin y fue ahí cuando tenía cinco años y sustituyó a su madre y por primera vez enfrentó a un público. A los 11 años de edad, ya era actor de teatro y se volvió sustentable. Para el año 1912, cuando tenía 19 años, el productor Fred Karno lo contactó por un telegrama para decirle que sí quería ser un actor profesional de cine. Fue ahí cuando empezó su carrera en el mundo del cine. Las películas más destacadas de Charles Chaplin fueron 1925, La quimera del oro. Las películas más destacadas de Charles Chaplin se volvió a su madre y se volvió a su madre y se volvió a su madre y se volvió a su madre. Las películas más destacadas de Charles Chaplin se volvió a su madre. Las películas más destacadas de Charles Chaplin se volvió a su madre. Las películas más destacadas de Charles Chaplin se volvió a su madre. Las películas más destacadas de Charles Chaplin se volvió a su madre. Gracias por ver el video. 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 Tiempos modernos. Gracias por ver el video. No me interesa. 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 Y demás. Chaplin Chaplin fue nombrado. Chaplin. Chaplin No me interesa. 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 de diversas publicaciones en todo el mundo, por el que se le conocía a Chuck Chaplin como una de las personalidades más importantes del siglo XX. En 1999, el American Field Institute lo definió como el décimo actor más célebre de todos los tiempos. En el 2008, el escritor Martin Safe, en su libro Chaplin, Una Vida, redactó, Chaplin no era solo un grande, era un gigantesco. George Bernard Shaw lo llamó el único genio de la industria del cine. También se le destacó al actor que haya realizado humor durante la primera y la segunda gran y la gran depresión, y el periodo dictatorial de Adolf Hitler, ya que dio entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían las privaciones propias de la guerra y la pérdida de sus familiares. Un poco de humor no hubiera estado de más por el actor. En 2005, su sombrero y su bastón fueron subastados por la casa de remates de Bonhams por 300 mil millones de dólares. Y en el 2011, al conmemorarse el 122 aniversario de su escritor, la compañía tecnológica de Google lanzó un tutu con un video para conmemorarlo a este gran actor. A Charlie Chaplin se le conoce como un hombre que estuvo involucrado en diversas relaciones amorosas. Su primera esposa, Mildred Harris, era actriz. A los pocos años de contraer matrimonio con Chaplin, se divorciaron. Su carrera de actuación terminó en cuanto esto sucedió y murió a los 43 años de alcoholismo. Su segunda esposa, Lita Gray, con tan solo 16 años, se embarazó de Chaplin. Por ese motivo se casaron e igualmente a los pocos años terminaron divorciados. Su tercera esposa, Paulette Goddard, una mujer que Chaplin describió como muy interesante, no obstante, terminaron también por divorciarse ya que ella lo percibía como un adicto al trabajo. Y por último, Ona O'Neill, a quien Chaplin conoció en 1943. Esta mujer fue descrita por Chaplin como su único y verdadero amor. Chaplin le llevaba a Ona O'Neill 36 años de diferencia. No obstante, estuvieron muy enamorados, tuvieron ocho hijos juntos, y en 1952, cuando Chaplin fue deportado de Estados Unidos, ella renunció a su ciudadanía americana para irse a vivir con él a Suiza. En resumen, Chaplin interpretó a su único y gran famoso personaje de Trump, Charles, personaje del vagabundo ingenuo, pero pues de buen corazón, debutó en el comercial de carreras de autos para niños. Es un éxito mundial, fue un éxito instantáneo, y fue así como muchos conocen a Chaplin. ¿Tú qué opinas? ¿Qué consideras que fue lo que marcó a Charles Chaplin como verdaderamente Charles Chaplin? Yo diría que su bastón, su sombrero y su bigote. Perfecto. Pues es lo que casi todos conocen de Charles Chaplin, por esta imagen clásica donde sale con el vestuario, como dice mi compañera. Y pues bueno, en 1916 firmó su contrato por 670 mil dólares por año con The Neutral Company. Y pues después fundó su propio estudio para trabajar, y lo llamó de una manera diferente. Y a los 26 años fue el mejor artista y el más pagado a nivel mundial. O sea, para tener esa edad, la verdad, que ya era multimillonario. Produjo films altamente aclamados por la crítica. Charlotte Noctamblou y Vida de Perro y El Chico en 1931. Y su primera película en sobrepasar una hora y en combinar como la comedia y el trama. ¿Cuál crees tú que es como la película más importante de Charles Chaplin? Que dices, es que esta fue la que definió que Charles Chaplin fuera súper famosa. Yo diría que Tiempos Modernos y El Gran Dictador. ¿Por qué crees que la del Gran Dictador fue como exitosa además de que tuvo muchas críticas negativas por parte de Estados Unidos? Fue exitosa porque creo que fue una película que se adelantó a su tiempo. O sea, que Chaplin estaba viendo todo este régimen dictatorial. De una manera cómica. De una manera cómica, pero con una fuerte alusión a una crítica sociopolítica. Y fue hasta después de unos años que se alcanzaron a percatar de toda la genialidad que había detrás de ese humor y de esa crítica. Y bueno, pues en 1925 fundó su propia compañía productora de United Artists. En 1925, ese mismo año, produjo La Quimera del Oro, que fue una de sus primeras películas más famosas y pues la que lo llevó a ver si que al éxito, a ver si al estrellato. Y pues fue un éxito en taquilla. Tuvo muchísimas escenas muy famosas. Y Charles Chaplin se oponía ahora sí que con este avance tecnológico que el cine sonoro estuviera ahora sí que ocupando todo este espacio que antes era el cine mudo, el blanco negro. Argumentando que perdían la calidad de películas al basarse en audio en lugar de una buena historia. ¿Tú crees que tiene sentido todo eso que dice Charles Chaplin, o sea, todo eso que él estaba como debatiendo y pues molesto porque existía este tipo de innovación en el cine? Yo creo que por una parte tenía mucha razón, porque efectivamente el cine mudo tenía esa ventaja. Podrías hacerte muy famoso, podías transmitir una película con una gran trama sin necesidad de un diálogo que se tuviera que traducir. Que podríamos decir que el idioma hasta cierto punto puede ser una barrera para el cine. Y justo él, pues también lo entiendo, ¿no? Toda su vida produciendo cine mudo, siendo un genio produciéndolo, claro que iba a dedicar más energía y atención a diálogos, cosa que nunca había hecho. Él se enfocaba más en la actuación, en el lenguaje corporal. Entonces creo que por un lado tiene razón y por otro lado también era un poco un miedo a lo desconocido. Bien, y la verdad es que es algo importantísimo, pues en ese entonces no había tanta facilidad para aprender otros idiomas. Y sobre todo idiomas de continentes como el continente, no sé, el europeo o el continente latinoamericano, que por ejemplo muy pocos sabían del inglés y la verdad los que sabían inglés, pues la mayoría se iban a Estados Unidos o cosas así. Además de que el cine no era tan popular en otros lugares. Entonces sí existían también otras películas en ese entonces en otros países, pero Chao Chao King era como el ídolo que todos querían ver y era muy difícil después verlo con audio, y yo creo que sí tiene un poco de sentido eso, que Chao King debatía. Después, en 1931, hizo La ciudad de las luces, el cual también compuso las melodías de esta película y contrató pronóstico con éxito comercial y pues obviamente para la crítica también así lo fue. Y en 1936, Tiempos Modernos, surge después de una gira mundial, unas vacaciones que se dio Charles Chaplin para darse cuenta y conocer distintos puntos sociopolíticos, culturales, y en el cual el personaje de Charlotte resistió las penumbras de un obrero en la época de la revolución industrial y de la Gran Depresión. En 1940, crea El Gran Dictador, que es la película que mencionabas, en donde satiriza a Hitler y a la ola nacionalista de Europa, y esta película causó mucho desprestigio en Estados Unidos, al igual que provocó que se involucra al FBI por cuestiones de antinacionalidad y cree que apoyaba a lo mismo. Obviamente, pues después de una guerra y con un personaje tan famoso que todos conocían de Estados Unidos, haciéndole burla a un personaje que está completamente al otro lado de la ideología de los estadounidenses, pues es complicado. Sí, claro, y como ellos no entendían bien por qué él se estaba burlando, como no se sabía de todo qué estaba pasando en Alemania, quién era Adolf Hitler, pues ellos interpretaban que Charlie Chaplin era un comunista, pero pues no. Charlie Chaplin más bien estaba en contra de un régimen dictatorial, pero por eso yo digo que esa película se adelantó a sus tiempos, porque él pudo ver como todo lo que había en el discurso de este dictador. A través del humor. Y bueno, pues después de esta película, en 1952, fue exiliado de los Estados Unidos y regresó a Europa para vivir en Suiza, lujosamente con su cuarta y última esposa. Y pues bueno, todo esto es para que conozcan un poco de Charles Chaplin, para que sepan que no solo fue un genio en el cine, sino también en la industria. O sea, fue como visionario, fue también muy creativo, y lo podemos ver en una de las películas que salió en los 60s, que vamos a quedar un poco después. Una película que interpretó Robert E. Luchiviano, que fue su biografía, y ahí pueden verlo todo desde un punto de vista como lo vivió Charles Chaplin. La verdad es que es un personaje bastante interesante de investigar, es un personaje que es conocido en todo el mundo por su personaje, obviamente de Charles Chaplin, y pues también que no se quedó solo con ser actor, sino también dirigió, compuso música, fue productor de cine y director de cine. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto de la vida de Charles Chaplin una vez que ya conociste al personaje, que conociste su vida? Lo que más me gusta es que utilizaba el arte, o sea, el cine, para también darle voz a muchas problemáticas sociales y políticas, que no le daba miedo como cortar una tendencia e iniciar una nueva. Creo que por eso fue un visionario y una persona, pues, genial, porque él era quien ponía las tendencias y él siempre... Los directores se fascinaban con su talento y de hecho lo dejaban improvisar en sus películas porque se daban cuenta que él era una estrella narca. Entonces creo que es lo que más admiro, que siempre fue muy fiel a toda su intuición, a todo lo que él creía que lo iba a hacer exitoso y efectivamente así lo fue. Pues prácticamente este hombre no tuvo barreras. La verdad es que fue una persona muy creativa, que fue una persona que sabía lo que hacía y que desde muy pequeño fue lo más, ahora sí que importante desde mi punto de vista, que lo marcó el compromiso, que lo marcó como esta parte de necesidad, de querer actuar, de querer expresarse y de sobresalir porque, pues, la verdad, su padre lo abandonó, su madre tuvo este problema psicológico, entonces sintió esa necesidad de salir adelante y eso es muy importante. Pues bueno, les agradecemos su atención. Esto fue nuestro video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.